¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de parque de atracciones, jugando con finca porque, sinceramente, me apetecía muchísimo jugar con su ametralladora lejera, así que aquí estamos, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a dar de calla y oye, podríamos entrar directamente por aquí, mira se me han abierto la ventana y todo, la verdad se me lo han dejado perfecto, sinceramente me lo han dejado mejor, mejor imposible tú, mira este mira este se ha encontrado literalmente con Jesucristo ¿Qué? ¿Qué está? ¿Aquí abajo? Solo queda un agente del equipo aliado aliados neutralizados Seguimos, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Venga, vamos perfecto, me encanta perfecto me encanta, os explico qué ha pasado, a lo mejor me como una polla mejor, que prefiero comerme una polla mejor, sí yo creo que sí, yo creo que me voy a comer la polla mejor, sí, 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 sí la verdad, sí, 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 bueno a ver básicamente lo que ha pasado es que como siempre pasa, ¿no? Como siempre me pasa, ¿no? la explosión del Kazkan como que te tambalea un poco y te quita un poco de visión vale, pues no he visto para dónde se ha ido la melusi entonces, lo lógico que era, que la melusi se hubiese ido para la principal y estuviese en las escaleras principales, ¿qué pasa? que la melusi se había metido a niños a literas, ¿qué ha pasado? que me ha follado el culo ¿por qué? porque no la he visto ¿y yo qué he hecho? comerme una polla tan simple como eso, la verdad pero bueno, vamos al lío bueno, no pasa nada es lo que hay está claro, la suerte que hemos tenido para matar al dog no la hemos tenido para matar a la melusi es lo que tiene, ¿vale? me encanta, la verdad bueno, nada, gente es lo que toca a ver, ¿dónde están, tío? eh, literalmente quiero reventarle la cabeza a esa melusi la verdad, me apetece muchísimo, tío me apetece tanto que literalmente me mearía en su cara incluso tipo no, no, me apetece cagar ¿te puedo cagar en la cara, por favor? no, bueno me voy a cagar igual lo siento ¿vale? así que vamos a ver qué podemos hacer vamos a ayudar cuidado con esa ventana vamos a ayudar a cuidar Stampic, amigos no me gustaría que me follaran el culo sinceramente vale, perfecto me encanta pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes ¿vale? voy a disparar y como tengo una puta L.M.G. con 100 balas pues me lo puedo permitir vale creo que hemos dejado a uno tocado creo que ha chillado a alguien por ahí ha chillado perdón vale vamos a entrar por el garaje ¿no? podría dronear por aquí y tirarme del tirón la verdad pero primero sinceramente me gustaría entrar por la zona de garaje y ver cómo está el temario y ver si me puedo tirar o no pero bueno a ver cómo está el temario y ver aquí uh uh no hay nadie como me gusta esto me gusta tanto que literalmente voy a tirarme del tiro vale me voy a cagar en mi puta madre y ya está y ya está la última No Me folló el pito Efe, tío ¿Hermano, se la va a hacer o qué, tío? Pero este pago... Pero, pero, bro No me lo podría llegar a creer yo esto, eh Pero este pago, ¿quién es? Es Jesús Hostia, no, no, no Vamos a perder eso, gente Vamos a perderlo Vamos a perderlo No me lo podría... No, 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 no No, no, no Ay, 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 ay Menos mal, eh Menos mal, eh Yo ya me estaba cagando un poquito en mi santísima madre Que no tiene la culpa de nada, tío Te lo juro, eh La madre que me he parido, tío Hostia puta, macho Me he estado asustando ya, tío La madre que me he parido, eh Joder, macho Bueno, buena argonda No está mal, la verdad Lo que te debe tener 100 balas, ¿no? Al final ese tipo de cosas puedes hacer Hasta no sé qué Pero claro, luego te flipas Te crees bégulo Y dices, mira, me da pereza estar 5 segundos recargando Lo que voy a hacer va a ser pipearle ¿Qué pasa? Que me termina matando Porque soy absolutamente una mierda En persona y como jugador Así que es lo que hay Pero bueno Hemos metido una ronda No está mal Si le metemos una segunda Yo ahora mismo Hago un backflip Literal, eh Hago una voltereta Y me levanto y me pongo en pie Te lo juro, eh Ahora mismo Hay que meter esta ronda Metemos esta ronda Y yo me hago, no sé Dos pajas La verdad Ahora mismo Grabando el vídeo Me suda Me suda la polla ¿Sabes? Entonces vamos a Vamos a darle caña Vea, va A ver, ¿dónde están? Dragón ¿Por qué no están yendo a Dragón? Literalmente yo creo que están troleando Pues lo doy en serio No sé por qué no han ido Ninguna sola vez a Dragón Que es el mejor punto Para defender la zona de De parque, tío En este mapa En general En este planeta Tierra Es el mejor No entiendo por qué no va La verdad Vale, a ver Han ido a la zona de hiteras Perfecto Han puesto una escuda Bro Con el puto Mira, me voy a poner al casca En defensa Y le voy a pegar Tal hostia Que, que, que De verdad No van a querer otra, tío Vale, bueno Vamos al lío Va Vaya en su posición Y desactivenla Ojo a Spampeak Me gustaría a mí Que me pegaran Una hostia en la cara Vale Vamos allá Perfecto Vale Pues vamos al lío Podríamos hacer esto Pero Pero Efectivo Yo iba a tirar La primera granada Y me lo hacía, tío Pero bueno ¿Por qué tuve esta pipa Que es una mierda Literalmente? No entiendo ¿Qué? No entiendo No sé Es que tira Mira súper pequeña Tiene una cadencia de mierda No sé No entiendo Usando Gemini Usando Gemini Gemini está fuera de la mesa Bueno Eh Se ha quedado Buena Buena tarde ¿No? Me gusta la verdad ¿No? Me ha gustado Cómo se ha quedado esto Es una cosa bárbara Kazkan Be careful Kazkan Kazkan Be careful Es una cosa impresionante ¿No? Al final Este tipo de cosas Son Son Acontecimientos ¿No? Que son de otro planeta De otra historia De otro ser humano ¿No? Que dice esto ¿Cómo puede pasar? Bueno Si pasa Al final Este tipo de cosas Es una completa locura Es una barbaridad Y de verdad Que son cosas Para admirar Sinceramente Este señor Sigue mirando En esta zona De aquí detrás Cuando literalmente Están los dos juntos Pero bueno Él sigue mirando Cuando el punto Está libre Sigue Al final Es que sigue Slej Confío en ti Amigo No queda otra Se ha tirado Media hora Mirando Bueno Mirándose las uñas De los pies Yo creo que algo Tenía que hacer La verdad Bueno Más cosas Que yo Ha hecho Así que no vayas De flipar Pablo Porque eres una mierda Vale Yo me pensaba Que si rompías La parte de arriba De la trampilla Se rompía la trampilla No ha sido No ha sido así Me iba a quedar A gastar Esas 100 balas Que me quedaban Para abrir la trampilla Porque por mis cojones Iba a terminar Abriendo esa trampilla Lo siento Soy así Ha llegado Y la vida Me ha pegado Una hostia Es lo que hay Quiero decir Hay que aceptarlo Somos así De lamentables Es lo que hay Vale Bueno Vamos al lío Vamos a pillarnos Un orich Vamos a irnos A tomar por saco A la playa A la reggaetona Dios Vamos a ir Fuera de punto Y vamos a dar de caña Ya va A la playa Gente Soy muy imbécil Estoy literalmente En este vídeo Siendo demasiado imbécil Oye Me da pereza Me da pereza Me da pereza Pasar por la puerta Gente Vale Voy a reforzar Abro el reforzo Y me voy Vale Literalmente así soy Lo siento Lo que hay Vale Hacemos esto Perfecto Me encanta Vamos allá Vamos a reforzar La trampilla De locos Vale Y vamos a hacer Un poquito de spam pick Inclusive Hacemos un poquito De spam pick Amigos Vale Pues vamos a quedarnos Para esta zona Vamos a hacer spam pick Como digo No me dirás Que por aquí Hay un drone Que me pueda joder A mi la vida Vale Perfecto Ok ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Vamos a juntar Aunque claro Se me va a complicar El temario Porque no Andro Spareo por aquí Se van todo Por principal Mala Adelante Reponiendo cargador Bueno Vamos a votar Vale Que han cancelado Partido O el pavo Se ha muerto Han cancelado El game No me lo podría llegar A creer No me lo podría Creer Literal Le subí Y se Y cancelan La partida No me lo podría Llegar a creer Gente Espero que os haya gustado Si veis un like Suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós Adiós